La ilusión de pronto conocer a mi bebé pocas veces me lleva a pensar en los cambios hormonales que sentirá mi cuerpo para regularme después del parto. Sé que pueden llegar días complicados, como por ejemplo la famosa depresión posparto. Solo le pido a Dios que me dé las fuerzas para enfrentarlo, y que si me llega a suceder esto, yo tenga la confianza para expresarlo y pueda así recibir el apoyo de mi esposo y familia y amigos más cercanos. Lo que más deseo es no perderme de los momentos maravillosos con mi hija en nuestras vidas, ya que sé que cada momento es único y deseo ser capaz de transmitirle todo el amor y felicidad que ella me trae. Bebé a bordo Hola amigos, bienvenidos a Bebé a Bordo. Estamos transmitiendo desde la guardería, mis amiguitos de la Universidad de Montemorelos. Y como siempre, Adaliz, aquí conmigo. Gracias por acompañarme siempre en estos programas. Y bueno, para comenzar, para adelantar un poquito el tema de hoy. Sí, hoy es un tema que es muy importante tratar, que es la depresión posparto. Sí, y que no es que les suceda a todas, pero es una realidad y puede pasar. Y para platicar de esto, hemos invitado a Kelly, que pase aquí con nosotros. Ella es nuestra invitada de hoy, que ya está embarazada de siete meses. ¿Cómo te has sentido? Bien, gracias a Dios. Ya sabes, ¿qué va a ser tu bebé? Sí, va a ser niña. Ah, bien, pues, la niña más allá del mundo. Sí. Bueno, para comenzar, para comenzar, ¿qué es la depresión posparto, Ada? La depresión posparto es un proceso fisiológico normal que puede pasar, le da más agudo a algunas mujeres que a otras. Algunas dicen, a mí nunca me pasó, nunca sentí nada, me pasó de noche. Y algunas dicen, me fue muy mal, me sentí muy mal, me sentía muy triste. Al igual que el embarazo, es diferente la depresión en cada mujer. Pero de que es una realidad, es una realidad. ¿Cuáles son los síntomas o cómo ellas pueden detectarlo? O su familia también, quienes la rodean. Sí, hay tres, por así decir, tres niveles. Ajá. Están los baby blues, que se le llaman, que es una tristeza así como leve, de decir, voy a ser buena mamá, no voy a ser buena mamá. Es una tristeza. Después de ahí está la depresión, que es ya sentirse totalmente inhabilitada para hacer las tareas de ser mamá, de ser esposa, de ser hija. No se quieren bañar, no se quieren levantar en el día, no se quieren arreglar. Y después ya viene la psicosis, que es una agresividad hacia el bebé o hacia su persona. No sabía que podía llegar a tanto. Sí, claro. Sí. Existe, bueno, cuando se presenta esta depresión, existe un rechazo, bueno, ya lo dijiste, un rechazo hacia el bebé, pero no sucede desde el principio. No, puede ser que la depresión postparto puede durar hasta dos años. Porque fisiológicamente el cuerpo se recupera de un embarazo a los dos años. Por eso la recomendación de los ginecólogos de que los embarazos sean cada dos años. Entonces, hormonalmente, fisiológicamente, en toda su estructura, el cuerpo tiene que nivelarse a como estaba antes del embarazo. Entonces, esto lleva a un proceso en el cual la depresión es parte de. ¿Y cómo pueden ayudar el esposo y la familia cercana en este proceso? Es mucho apoyo. Mucho apoyo. Y creo que aquí Kelly es la indicada para transmitir a su familia esa información de a tu esposo, a tu mamá, a tu suegra, que ellos estén cerca de ti. Pedirles apoyo, ¿no? Pedirles apoyo. Está mi parte de comunicación entre ellos. Sí, si en algún momento tú dices, yo me siento muy triste y no quiero, por ejemplo, darle leche a mi bebé porque siento un poco de rechazo, es comunicarlo. Ser honesto, ¿no? Y expresarlo. Yo creo que todo es más difícil cuando no lo expresas. Sí. Exactamente. Cuando lo compartes. Mucha comunicación porque a veces dicen, ah, no, ya se te va a pasar. Ponte a hacer algo y ya se te va a pasar. Es porque no tienes nada que hacer. No. No es pasarlo por alto. No, no es así. Esto es realmente que puede suceder y también la familia que los rodea es tomarlo muy, muy en cuenta, ¿no? Sí, sí. Y bueno, para seguir platicando de este tema, los invito a conocer el siguiente tip. Ya regresamos. La música nos ayuda a hacer conexiones afectivas. Por media de ella podemos jugar con nuestro bebé y hay canciones divertidas que además nos ayudan a ser más seguros. Vamos a jugar, Natalia. Vamos a escondernos. Pica, boom, ya te vi. Sé que tú estás allí. Tra, la, 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 escóndete. Pica, boom, ya te vi. Sé que tú estás allí. Ya te vi. Qué lindo es jugar con mami. Te gusta y con música es mejor. Hola, mi nombre es Timmy Patterson y desde hace cinco años tengo el placer dedicarme a la cocina. Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana Piedra, Papel o Cuchara, un programa de la industria de alimentos de la división interamericana. Y más bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. Y bueno, ya estamos de vuelta para seguir platicando sobre el tema de la depresión postparto. Y bueno, yo quiero preguntarte, Ada, si es recomendable que cuando la mujer está pasando por este proceso de depresión, que se le acerque al bebé y que pueda convivir más con los hijos. ¿Es recomendable? Sí, es muy recomendable. Cuando la mamá tiene más de un niño, el bebé mayor, debe de ayudarla a la mamá, acercarse. Muchas veces sienten ese rechazo por el bebé recién nacido y el hermanito mayor. Pero lo más recomendable es acercarse porque libera la oxitocina, que es la hormona del amor. Integrar a todos los miembros de la familia. Yo también quería preguntarle, Ada, sobre cómo podemos prevenir, si hay algo que podemos empezar a hacer desde ahorita las mujeres embarazadas para que no nos pase o no nos pase tan fuerte. Sí, tan fuerte. La prevención es disfrutar del embarazo. Esa es una de las cosas que uno puede hacer. Y lo mencionábamos en el bloque anterior, mucha comunicación con la pareja especialmente, que cuando tú te sientas triste, él sepa lo que está pasando y te ayude. Y aparte de eso, ¿habrá algo así como alimentación o algo que también influya? Pues no directamente. Porque el proceso fisiológico que mencionábamos es meramente eso. Tiene que pasar. La mujer se tiene que nivelar hormonalmente para regresar a como era antes del embarazo. Y eso, pues no hay cómo. Ok. ¿Esto afecta realmente en el crecimiento de los bebés? O sea, ¿sentir ese rechazo? En los primeros días, tal vez no. Pero si la depresión se extiende, entonces sí puede. Sí puede afectar al bebé, puede afectar incluso el matrimonio, la familia completa. Es un padecimiento que muchas veces no se toma en cuenta, no se le da la seriedad. Como otras cosas. Como otras cosas. Y pasa de que nace el bebé y toda la atención se enfoca al bebé. Y olvidan a la mujer. Sí, cuando está embarazada, ay, que cuídate, no te vayas a caer. Nace el bebé y es el bebé, no se vaya a caer, no le vaya a dar un aire. Y a la mamá la dejan de lado. Entonces no debe de ser así. Ella tiene que cumplir un proceso de recuperación, que es muy importante también. Sí, yo creo también que en ese aspecto tal vez las personas que tienen una relación con Dios o una confianza en Dios, no sé, supongo que es más fácil para esas personas salir adelante de la depresión. Claro, es vital. Es vital la fe, la esperanza que uno tiene y la comunicación de la familia también. ¿Cuál es la cura? Hablando de medicinas. Si hay medicinas, ¿esto afecta al bebé? El medicamento, si ya llega a ser una psicosis, puede administrarse medicamento y revisar. Si el medicamento pasa a través de la lactancia, pues hay que suspender. Pero si no, se puede seguir amamantando y dando el medicamento. Pero hay que conseguir ayuda. Hay que ir con un psicólogo, hay que ir con un psiquiatra, que muchas veces tenemos ese tabú de que solamente las personas que tienen cierta enfermedad mental van con el psiquiatra. Y no es así. Tú mencionaste en el bloque anterior que la depresión puede durar hasta dos años, ¿no? Pero mi pregunta es si la depresión postparto es despuesito que se pasa en este proceso o puede durar hasta más años. No, la depresión postparto, el diagnóstico como tal, puede durar dos años. O sea, se puede dar. Durante ese periodo. Las personas pueden aparecer, recién nacido el bebé, dos semanas, tres meses, hasta dos años. Ya después de eso, pues ya se diagnostica como depresión de otro tipo. Ok. Bueno, para seguir con esto e ir concluyendo, los invito a conocer el siguiente tip. Ya volvemos. Esta actividad va a permitirnos estimular de alguna manera la coordinación y lo social. Vamos a colocar a nuestra pequeñita boca abajo nuevamente, con mucho cuidado. Y vamos a descubrir la espalda. Este ejercicio va a requerir que mamita con un solo dedito desde la nuca hasta su cadera vaya bajando, después con dos deditos, tres, cuatro, de tal manera que ella vaya sintiendo la vinculación piel con piel permite una conexión neuronal. Sabemos que este es entonces nuestro medio, el instrumento apropiado, el indicado para la estimulación temprana. Muy bien, ya estamos de vuelta ya para concluir el tema de la depresión postparto. Kelly, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encantó estar aquí en el programa y sobre todo creo que aprendí mucho y también las personas que nos ven. Muy bien, pues ha sido una bendición también. Sí, creo que hay que enfatizar que si en algún momento alguna mujer detecta ciertos síntomas, tiene que pedir ayuda. Es muy importante que nosotros tengamos nuestra fe, es muy importante nuestra esperanza, es muy importante nuestra devoción diaria y nuestra cercanía con Dios. Pero también es muy importante saber que es un problema real y que tenemos que buscar ayuda como cualquier otra enfermedad que se pueda presentar antes o después del embarazo. Y en este marco quiero compartirles este versículo que está en Salmo 23, 4, que dice Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado siempre me infundirán aliento. Gracias por compartir esta promesa. Gracias amigos, Dios los bendiga y nos vemos en otro capítulo de Bebé Abordo. Gracias. 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 Gracias.